hola que tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv en esta ocasión vamos a ver lo que es un conector aislador de tierra para las cámaras de seguridad este aislador de tierra como podemos observar es un dispositivo que nos sirve para eliminar las interferencia o fantasmeo como quieran llamarle en nuestras cámaras un ejemplo es cuando tengamos o tenemos nuestras cámaras en pantalla y vemos que nuestras cámaras cuentan con unas interferencias de unas rayitas entonces este es el dispositivo ideal para poder eliminar esos tipos de interferencias en unos momentos más les voy a mostrar cómo conectar este equipo bueno este dispositivo aquí tengo un dbr es para una muestra pero realmente no vamos a ver si funciona prácticamente este dispositivo iría conectado de la siguiente manera pero antes de decirles vamos a mencionar el modelo de este dispositivo es el tt bnc iso ese es el el modelo de este dispositivo entonces vamos a proceder a quitarlo para que ustedes no lo conozcan bien como pueden observar aquí tenemos nuestro dispositivo nuestro aislador de tierra tiene lo que es su entrada bnc macho y su entrada bnc hembra perfecto nuestro aislador de tierra iría conectado de la siguiente manera si nosotros ya tenemos instalado nuestros equipos de cámaras conectado a nuestro dbr este es su cable cuartcial ya lo tengo preparado para algunas pruebas y bueno vamos a hacer el ejemplo con este cable bien yo ya tengo conectado lo que es mi cable normal a mi equipo de dbr y conectado y funcionando a nuestra cámara ahí está conectado bnc bnc bien y también pues puede ser alimentado por una fuente individual o puede ser una fuente centralizada aquí tenemos nuestra cámara de la siguiente manera conectado a la corriente eléctrica conectado a nuestro dbr pero nuestra cámara tiene una pequeña interferencia el dispositivo que nos serviría para eliminar esa interferencia ese fantasmeo iría conectado de la siguiente manera voy a colocar por aquí tantito mi cámara y voy a proceder a utilizar nuestro aislador de tierra desconecto la parte donde está conectado el dbr y conecto la parte de la entrada bnc hembra a mi cable ahí la tengo ahora conectaremos la parte bnc macho a nuestro equipo perfecto con esto tendríamos conectado nuestro aislador de tierra a nuestra cámara este dispositivo es individual por cada cámara que tengamos con esas interferencias con esas fallas tenemos que conectarle este dispositivo a cada cámara para que así sea eliminado ahora dependiendo la distancia también puede ser que le falte voltaje puede ser que le falte amperaje y bueno en otras situaciones pues es hay que hacer un análisis análisis perdón de la situación de nuestros equipos bien ahora vamos a hacer vamos a simular que nuestros equipos de cámara lo tengo conectado con conectores de video balón aquí tenemos dos conectores que se utiliza con los cables UTP vamos a simular que nosotros tenemos conectado lo que es nuestra cámara con cable UTP bien aquí pasaría nuestro cable UTP que saldría del DVR hacia nuestra cámara a la distancia que la tengamos colocada ahora el problema se presenta en una cámara tenemos interferencia tenemos fantasmeos de la siguiente manera igual se procede a desconectar del equipo y conectar el aislador de tierra de la siguiente manera macho hembra y conectamos el otro el otro lado la otra punta o el otro conector hacia nuestro equipo de DVR perfecto ya tenemos conectado nuestro aislador de tierra a nuestra cámara que estaría fallando o que tendría la falla como pudieron ver pues este fue un video muy fácil muy corto de como podemos utilizar nuestro aislador de tierra modelo TTT BNC ISO de la marca Edcon aquí dice Edcon Titanium bien pues vamos a irnos a ver como conectar este equipo o este dispositivo a un equipo que está funcionando actualmente vale regresamos perfecto amigos regresamos bien aquí tenemos lo que es un equipo de 8 canales vamos a enfocar por aquí para que vean como tengo conectado los video volume no tengo ni un aislador perfecto voy a abrir lo que es este la cámara que donde tenemos la interferencia si se alcanza a notar que tenemos una línea aquí de una raya tenemos una dos tres cuatro rayas perfecto ahora vamos a irnos a nuestro equipo y vamos a desconectar lo que es de mientras la cámara cuatro para poder así quitar lo que es la cámara ocho bien voy a proceder a conectar lo que es nuestro aislador de esta manera y voy a conectarlo a la entrada del canal ocho y voy a conectar lo que es mi siguiente cámara que desconecte tantito y vamos a irnos a nuestro monitor y como pueden observar ya no tenemos ese pequeño detalle ahí está cámara ocho sin interferencias bien entonces con esto con este pequeño vídeo concluimos de cómo es que podemos utilizar nuestro dispositivo de aislador de tierra bien sin más que decir nos despedimos y nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima y